Dios de Abraham Eres Dios que cumplirá Cada pacto está al final Una y otra vez Te has mostrado fiel Lo volverás a hacer A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá este corazón A confiar en Él Y grande es tu fidelidad A mí Y grande es tu fidelidad A mí Del amanecer Al anochecer Yo te alabaré Grande es tu fidelidad A mí El mundo pasará Pero tu palabra Pero tu palabra permanecerá Y tu historia Testificará Que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Firme estaré Y aprenderá Y grande es tu fidelidad A mí A mí Del amanecer Al anochecer Yo te alabaré Grande es tu fidelidad A mí Grande es tu fidelidad A mí Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Mi esperanza firme Nunca me fallará Nunca me fallará Nunca me fallará Y grande es tu fidelidad A mí Y grande es tu fidelidad A mí Del amanecer Al anochecer Yo te alabaré Y grande es tu fidelidad Y grande es tu fidelidad A mí Y grande es tu fidelidad A mí Del amanecer al anochecer yo te alabaré Del amanecer al anochecer yo te alabaré Y grande es tu fidelidad a mí Y grande es tu fidelidad a mí